Desde La Paz, oficialistas y opositores condenaron la violencia ejercida contra la alcaldesa de Cipe Cipe. Desde la Asamblea Legislativa piden a la Fiscalía actuar de oficio contra los padres de familia que ultrajaron a la autoridad municipal, a quien incluso no permitieron llegue la ambulancia para ayudarla tras el desmayo que sufrió cuando intentaban subirla a la fuerza. Desde el Movimiento al Socialismo, Creemos y Comunidad Ciudadana condenaron la violencia ejercida contra la autoridad municipal. La violencia política en el país está además rebasando los límites de cualquier estado de derecho. Lo que le ha pasado a la alcaldesa de Cipe Cipe es inadmisible, más allá del color político. Nadie puede estar a favor de la violencia. Exigimos que se investiguen estos hechos. Absolutamente execrables, lamentables, reprochables por parte de personas que sometieron a vejámenes a la alcaldesa. Entiendo que al punto de desmayarse y demás, no compartimos esa actitud. Porque conocíamos de estos hechos desde el año 2000, donde las concejadas sufrían acoso y violencia política. Y ahora tenemos una ley que se aprobó y creo que en línea a esta ley se tiene que defender a estas mujeres. Porque no se puede obstaculizar el trabajo de las mujeres, porque ellas tienen una tarea de hacer la gestión pública.